Con este proyecto tendremos el sistema de baterías más grande de Latinoamérica. Nos permitirá despachar energía solar al Sistema Eléctrico Nacional durante la noche, justamente cuando es más necesaria para el país. Estamos muy emocionados porque ya ha llegado el segundo batch de baterías y ya hemos montado ya el 90% de ellas. Y al respecto al funcionamiento, se basa en tres pilares, que son el proceso del sistema de almacenamiento. Pilar 1, la carga, que se hace de forma diurna por medio del parque fotovoltaico. Va a estar la etapa que es de stand-by, en la cual la batería va a estar disponible para. Y finalmente la etapa de descarga, que va a ser de forma nocturna, con 638 MWh de descarga de baterías. ¡Gracias! ¡Gracias!